Se lucieron juntos durante un evento en Cajamarca. Gregorio Santos, líder del movimiento Afirmación Social, estuvo al lado de Verónica Mendoza de Nuevo Perú en la campaña nacional por una nueva constitución. Esta no es una campaña electoral, aquí no estamos definiendo candidaturas presidenciales, aquí estamos iniciando un diálogo con la ciudadanía, con las organizaciones sociales desde los sectores políticos sobre la nueva constitución, el nuevo pacto político-social y el ciudadano que necesita nuestro país, porque creo que para todos es evidente que este sistema, estas reglas de juego ya no dan más. Cabe indicar que ambos tuvieron diferencias marcadas en la última contienda electoral, hecho que ha despertado suspicacias sobre una posible alianza con miras electorales. Esa reunión fue estrictamente de evaluar el tema de la constituyente. Nosotros objetamos abiertamente la constitución del año 93 por considerar la espuria y hay una iniciativa desde hace bastante tiempo de formar una nueva constitución. En este espacio diferentes fuerzas progresistas, incluido el señor Santos, incluido la señora Verónica Mendoza, se han sentado para evaluar esta propuesta. No podríamos hablar de ninguna alianza, es importante dialogar, es importante concertar, pero es muy prematuro hablar en este momento de algún tipo de alianza electoral. Wilmer Rosas de Frente Amplio le restó importancia a una posible alianza que competiría con Marco Arana. Al mismo tiempo criticó a Nuevo Perú por no apoyarlos en el pedido de vacancia contra el presidente, tildándolos de doble discurso. Habría que preguntarles a ellos, pero a nosotros nos parece que cualquier tipo de alianza siempre es buena, ojalá que sea por delante se ponga los intereses de nuestro país más que los intereses de carácter político. Vemos en las marchas que está habiendo en este momento, en estos últimos días, gritar a los congresistas de Nuevo Perú de que están gritando fuera, fuera PPK, pero tienen la oportunidad de presentar la moción de vacancia y no quieren firmar la moción. Entonces significa que una cosa es la palabra, una cosa es la marcha y otra cosa es realmente cuando se tiene que hacer las cosas. Yo diría que un doble discurso. La aparición de Verónica Mendoza junto a Gregorio Santos se da en un momento de marcadas diferencias entre Nuevo Perú y Frente Amplio.